Hola doctores, somos Imasdent y el día de hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento, el cual se llamará Diccionario Dental, donde tocaremos términos sumamente importantes para la odontología y el día de hoy el elegido es Absceso Dental. Como pueden ver en la imagen, es un acúmulo de material purulento que se genera debido a una infección bacteriana, sea por caries o a un trauma dental. Para transmitirles el mejor abordaje de esta infección, consultamos un artículo de 2019, donde un panel de expertos de la Asociación Dental Americana crearon una guía basada en evidencia sobre el uso de antibióticos. De esta se desprende un mapa genial, donde tenemos que preguntarnos si solamente hay dolor, como en el lado izquierdo, donde el abordaje es no antibióticos y tratamiento conservador directamente, o como el lado derecho, que hay dolor y tumefacción, donde también se puede encontrar necrosis pulpar, absceso agudo, con o sin compromiso sistémico, donde tenemos que aplicar antibióticos. Y aquí viene la segunda pregunta importante. ¿Hay alergia a penicilina? Si es que no la hay, tenemos que evaluar si hay historia de anafilaxia a la penicilina. Si no la hay, se apalexina de 500 directamente, y si es que sí la hubo, probamos con acetormicina de 500 o quinamicina de 300. Yendo ya a nuestro contexto actual de pandemia, encontramos un estudio hecho en 2020 en el hospital de Mid-Georgeshire, en Inglaterra, donde se encontró que la cantidad de pacientes que acudían con infecciones dentales era muchísimo menor, ahora poscuarentena, a los que venían en la pre-cuarentena. Pero lo que también se halló, es que esos pacientes llegaban con infecciones mucho más severas, y entre las causas que sugería el estudio, una puede aplicarse a nuestra realidad. Y esta es la preocupación de contagiarse, ya sea por miedo a estar uno mismo mal, o miedo a contagiar a los seres queridos. Y es aquí donde como odontólogos tenemos el deber de darle seguridad y tranquilidad al paciente al cumplir con todos los protocolos. Y eso es todo por hoy, los esperamos el próximo lunes. Por favor, si están en algún término en especial, déjenlo en los comentarios. También los que quieran los PDFs de los artículos que hemos utilizado, por favor, con toda confianza, déjenos también su mail en los comentarios. Con mucho gusto se lo vamos a enviar. Y los esperamos la próxima semana. No olviden, por favor, también unirse a esta gran comunidad. ¡Suscríbete al canal!